Yo no te di permiso de que tu mujer tuviera el espíritu de Jezabel y que tu tomara la posición de acá Yo pedí el gobierno de este país cuando nadie creía en ti Vendí a mi siervo Gilián y él abrió su boca y pedido que sería presidente Hace años atrás Nicaragua era conocida como el granero de Centroamérica Entregue una nación llena de hombres con sueños, entregué el país más rico de la tierra Me queda muy poco tiempo de vida, señor presidente, dice el espíritu de Dios Por lo tanto dice Dios, yo te quiso el poder Te envainaré mi espada de juicio y no solo tú sino que todo tu gabinete caerá por tierra Enfermedad te acelerará y aunque te cambies sangre todas las cosas que quieras Habrá momentos que el daño es inerciente Pero no sé si yo y nunca seian Enfermedad te acelerará de juicio y tuve ¡Gracias!